¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a SON10. Por fin llegó la Navidad, una de las épocas favoritas del año para la mayoría de las personas. Es tiempo de unión, estar en familia, decorar el árbol, la casa, iluminar las calles de luz, hacer intercambio de regalos y de mensajes. Pero con todo esto, también llega la magia navideña, acompañada de varios personajes navideños como Santa y sus renos. Pero alguna vez has visto alguno en la vida real. Es por eso que a continuación te presentaré 10 personajes navideños captados en cámara. Antes de comenzar, te recuerdo, suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en ver mis videos. Regalos Regalos Podemos ver a través de una cámara de seguridad de una casa. A Santa deja los regalos de Navidad. Regalos 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 Merry Christmas ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Dos! Galletas Podemos ver como el hombre de jengibre, también llamado Genji, junto con sus amigos, escaparon de Jero el pastelero. ¡Para no ser comidos! ¡Tres! Árbol de Navidad Podemos ver como Santa fue captado en cámara dejando los regalos de Navidad bajo el árbol, como aparece y desaparece con su magia navideña, y de como disfruta de las galletas con su vaso de leche que tanto le encanta. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Eso no me lo esperaba! 4 Elfo Podemos ver a un elfo volador captado por una cámara de seguridad de una casa, trasladándose de un lugar a otro a través de su magia navideña. 5 Magia Navideña Magia Navideña Podemos ver como Santa, con su magia navideña, llega en su trineo en el tejado de una casa, para enseguida dejar los regalos rápidamente, para después irse de la misma forma que llegó. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? 6 Genji Lego Podemos ver como varios personajes de Lego tratan de atrapar a Genji, viviendo una gran aventura. ¡Gracias! 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 Esto no era parte del trato. ¡Nueve! En Brasil ¡Gracias! El hombre de jengibre, también llamado Genji, es una galleta de jengibre que fue horneada por el pastelero es un personaje con alta capacidad para resistir interrogatorios no se quiebra y tiene habilidades de persuasión tipo militar incluso estando bajo presión evade las preguntas de sus captores para ganar tiempo es un hombre de convicciones y defensor de sus amigos con capacidad de liderazgo pero opacada por su tamaño es desafiante y no teme morir por proteger a los no 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 vieron eso eso es ser bárbaro santa podemos ver a través de unas cámaras de seguridad de una residencia como santa a través de su magia navideña explore el lugar como si estuviera buscando alguno de sus renos que se ha extraviado y yo p y y y y pi qué 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 yo no me quiero descubrir su mente es agradecer un saludo gratuito por sus buenos comentarios a Tony Casanova, Nilsen Poveda, Jeremy IT, Sontais 3, Máximo Crack, Juan Pablo Selly, Club Natalia 57, Felicidades por tu cumpleaños, Juan Camilo Rodríguez Loaiza, Carlos Francisco Vargas Chinchilla, Borcas 10, CGP Jenny Craterol y en especial Albertine de Gag, que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado Olvidó que estaba en directo, mira lo que hace, segunda parte, y en general muchas gracias, ya que sin ustedes, su hondía no existiría. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle manita arriba, escribir algún comentario, visitar mis redes sociales, ver mis videos recomendados y no te olvides, nos vemos hasta la próxima.